El origen del universo En la lección anterior veíamos que gracias a la astronomía podemos conocer que el universo está compuesto de estrellas, galaxias, planetas, satélites naturales y cometas, entre otros. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nació el universo? Los cosmólogos creen que hace 13.700 millones de años el universo comenzó con una gran explosión. En el estallido estaban involucradas varias fuerzas, entre ellas la gravedad y el electromagnetismo. Cuando la gravedad se separó, de repente todo se expandió y se enfrió liberando energía. La energía se condensó en materia de átomos de hidrógeno que se acumularon para alejarse, formando así las galaxias. Las primeras estrellas nacieron dentro de las galaxias, avivando la energía oculta en la materia e iniciando el cosmos de luz. La materia y la gravedad se unieron para formar nuevas generaciones de estrellas. A medida que se formaban estas nuevas generaciones, pequeñas condensaciones de materia se agregaron a ellas, que darían lugar a los planetas y satélites naturales. A todo este fenómeno le denominaron teoría del Big Bang. Hoy en día, la mayoría de los científicos creen que el universo se originó con una gran explosión, la llamada teoría del Big Bang. Además creen que el universo se expande conforme avanza el tiempo. Pero si hace miles de años no hubo una gran explosión, ¿entonces qué fue lo que pasó? Todas estas preguntas intentan resolverlas hoy en día los científicos. ¡Gracias! ¡Gracias!